¿Usted lo que es el Partido de Redes Sociales Progresistas? Pues eso es uno de los nuevos partidos políticos que ha surgido de cara a la próxima elección, no en el Estado solamente, sino es a nivel federal. Juan Manuel Macedo Negrete, el profesor Juan Manuel Macedo, es el presidente de este Partido de Redes Sociales Progresistas de Michoacán. Y hoy aseguró que su grupo es autónomo y con el objetivo de crear un contrapeso real en la política mexicana. El Partido de Redes Sociales Progresistas de Michoacán, a través de su presidente Juan Manuel Macedo Negrete, anunció que de manera oficial se presentan como partido político, reiterando que su creación surge para crear una verdadera democracia. Además comentó que su grupo es autónomo y con el objetivo de crear un contrapeso real en la política mexicana. Nos interesa ser parte del proceso 2021, nos interesa ser parte de la agenda a partir de que el nuevo gobierno, el Congreso de la Unión, tenga unos nuevos participantes y que evidentemente tenemos y queremos estar obligados a generar una opinión diferente de la ciudadanía. Es decir, ni somos satélite de nadie, ni venimos como comparsa de nadie, somos un partido autónomo totalmente que nos costó nuestro trabajo llegar a donde estamos y que bueno, tenemos nuestra propia química, nuestra propia forma de ser y que de una o de otra forma queremos ser parte de esa democracia que debe y está obligada a existir en la República Mexicana. Tenemos nosotros que decir con mucha precisión que en estos últimos dos años y medio el país se ha visto pues envuelto en una sola parte de decisiones, es decir, cargado totalmente a una izquierda que nos parece que nada más piensa como la izquierda, pero no es de una manera izquierda real. Destacó que existen cuatro principales ejes en su proyecto, entre los que destacan la paridad de género, ecología limpia, educación y economía. Asimismo, destacó que buscan ser un partido de izquierda no extremista, pero sí con firmes raíces. Por eso nosotros queremos generar una oposición respetuosa, institucional y de trabajo. No queremos andar saliendo a las calles, no queremos acabar los zapatos, lo que queremos es debatir, hacer de los congresos, de las instituciones, un verdadero debate. Presentamos cuatro ejes que nos ayudan a penetrar en la sociedad y sobre todo a generar una opinión diferente. La democracia total, es decir, la inclusión, la equidad y el respeto. En esto nosotros queremos manejar que hay inclusión de género, inclusión de todo tipo de pensamientos y sobre todo en cualquier tipo de idea o de visión que tenga cualquier gente, cabe en este proyecto. Tenemos el otro eje, el pacto verde, que es la ecotecnología limpia. Es decir, tenemos que rescatar muchas de las cosas que nosotros hemos visto con mucha precisión han contraatacado a todos aquellos que han invertido por generar sobre todo energías limpias de otra naturaleza, renovables y que de alguna forma nos parece ilógico que hoy por decreto las cosas no caminen así. Por último, mencionaron que su proceso interno para elegir a sus candidatos a la gubernatura y presidencias municipales comenzará a finales de año. Confiaron en que Michoacán debe gobernar a alguien que no interponga primero sus intereses personales, como se ha venido haciendo los últimos años. Así lo aseguró su presidente. Josué Vidales en las imágenes. Carlos García, Noti 13. Y bueno, además el profesor Macedo aseguró que la maestra Elbester Gordillo no está atrás de este partido y que no van por maestros como base de su voto en las próximas elecciones estatales.